Saludos, que bueno es estar con ustedes compartiendo teleinformativo semanal, televisión nacional Desde Santiago de los Caballeros a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones Miren, nosotros hoy tenemos que hablar, tenemos que referirnos a los casos que ocurren en la República Dominicana Lamentablemente hay muchas personas que nos dicen en la calle que en teleinformativo semanal solamente se nombran, se pasan, se denuncian situaciones Nosotros le decimos a esta gente que el propósito principal de este programa es denunciar para lo que a usted le hace falta en su comunidad O lo que le esté ocurriendo, le lleguen a las autoridades y ellos puedan resolver Ese es el objetivo principal de teleinformativo semanal Este no es un programa de farándula, este no es un programa para estarle tumbando polvo a ningún funcionario Mucho menos a un gobierno Nosotros, no importa quien esté, no importa quien venga Nosotros hacemos un periodismo serio, honesto y objetivo No hacemos sicariato en el periodismo, hacemos lo que la comunidad está esperando Aplicamos en este programa lo que los profesores de las universidades, lo que los profesores de la UAS nos enseñaron aquí A usar un periodismo responsable, un periodismo ético apegado a la verdad O sea, tratamos de ser lo más transparente posible Por eso nosotros estamos hablando como lo estamos haciendo Y estamos cumpliendo con nuestro rol Servirle a las comunidades Miren, hoy nosotros queremos hablar Cómo anda este país con la cuatro goma para arriba Las instituciones no están trabajando Las instituciones que deberían de hacer su trabajo Se han olvidado de eso Gente que quiere adjudicarse cosas que no son de su incumbencia Y lamentablemente no hay un régimen de consecuencias Todo parece indicar que esto es un oeste cualquiera Donde usted anda con dos pistolas Y que se salve el más rápido Y eso no puede seguir ocurriendo Quiero comenzar hablando del caso de la ciudad Juan Bosch Un grupo de policías municipales Que no le compete cobrar multas No le compete poner infracciones Sale con un talonario Si usted va en vía contraria Que no es lo debido Pero ellos no están para fiscalizar eso Para eso está Dijeset Ellos no están para poner multas Ellos no están para cobrar multas físicas ahí Porque ese no es su papel Pero lo peor es que hicieron un operativo En la ciudad Juan Bosch De Santo Domingo Y con relación a esto Luego que se hacen virales Estas informaciones Sale el alcalde Dio Atacio A limpiarse la mano como Pilato Y a decir que él no tenía conocimiento de eso Inresponsable es usted Señor alcalde Usted inmediatamente se enteró de la situación Debió de haber destituido públicamente Y haber ofrecido unas declaraciones públicas Para que la ciudadanía entienda Que usted realmente no tenía conocimiento de esto Pero que ha pasado Que ha hecho usted Que declaraciones ha dado con relación a esto No ha dicho nada No va a decir nada Y eso es una práctica que se está dando En la mayoría de alcaldías En la República Dominicana Porque los alcaldes lamentablemente Llegaron ahí Por el equívoco de la población Y miren ustedes Cómo estamos todos pagando El error de unos cuantos Quiero comenzar Con lo ocurrido en la ciudad Juan Bosch Y cómo esta gente Se está quejando Vamos a ver Es un abuso que están haciendo Ellos van a tener programas Porque eso está viral en las redes Eso está viral Y qué es lo que está pasando Y qué es lo que está pasando Aquí 2.000 pesos respectivos que le den a ellos Hoy 2.000 pesos 2.000 pesos ¿Qué le dé hoy? ¿Qué le dé hoy? ¿Qué le dé hoy? ¿Con cuánto ajeno? Con cuánto ajeno ¿Por qué solo 2.000 pesos? ¿Por qué solo 2.000 pesos? ¿Por qué? Por multas Y poniendo multas Y ellos no están autorizados Por multas Y no están autorizados Por multas Pero de qué es la multa Eso es un robo Eso es un robo Eso es un robo Es un robo Que están haciendo Pero De qué es la multa De qué es la multa Mira, mira Mira cómo se puede Se van ellos Se van Y ellos Ellos saben lo que están haciendo Ellos saben lo que están haciendo Ladrones Arranquen ladrones Con el tránsito La multa Eso le tiran Con el reloj ¿Qué andas a hacer para ahí? Como que hacen Nosotros saben cómo hacer O ya es Esto nada más Se van a hacer En la juapos En la juapos Se van a hacer Si solo no tiene por qué ¿Ese señor no quiere No tiene por qué Hay que grabarlo Porque él es el minor público Y yo le pago a él Yo le pago a él En su estado le pago Con mis impuestos Usted tiene que respetarnos A nosotros también Como se va a hacer Démele documentos suyos Para ver si usted No tiene autoridad Démele su documento Para ver si usted No tiene que identificar Usted me dijo Usted me dijo Una grúa Usted tiene que responder A mí Tiene el objetivo Deme el nombre suyo Nombra y cero Necesito su dato El que puede El que quiere beber Quiere bebida Sí Pero miren Otra situación Que a nosotros Realmente Nosotros no lo creemos Nosotros queremos Hacer Comunicación Con Fernandito Villalona A quien consideramos Un ícono A quien consideramos Una persona de respeto Una persona que sería Incapaz De hablarle mentira A su propia comunidad Que es Loma de Cabrera Ocurre que ustedes Saben que hace Menos de un mes Pasamos la historia De una persona Que murió Por falda De una ambulancia En el hospital De Loma de Cabrera Ingritado Porque no había Ambulancia Y se murió El paciente Y familiar De esta gente Rompieron Una ambulancia Vieja Que había ahí Rompieron los cristales Del hospital Inmediatamente Inmediatamente Como esta comunidad Presidente Que puso en evidencia Que no hay ambulancia En el centro De salud En este momento El hospital Ramón Adriano Villalona Que siempre tuvo Una ambulancia Permanente allí No tiene ninguna La que se trajo Del 911 Ha sido un engaño A la población Un engaño Que nos está Haciendo daño Y es que es posible Que la gente En este momento Este ya pensando En hacer cualquier Tipo de actividad Para reclamar Que haya una ambulancia Fija En Loma de Cabrera Las mujeres Tienen hora ahí Esperando una ambulancia ¿Y dónde está? Se muere el paciente Entonces se repite la historia Pero peor Porque entonces Movieron el pueblo entero Y fue lo peor Porque ahora No tenemos nada Un engaño Porque la población Jamás hemos vuelto A ver la ambulancia Hemos sido Cogidos como chivo Espiatorio Solamente Porque solamente Trajeron Una ambulancia Del 911 Para engañar La población Una nieta mía Tuvo un accidente Y para que se muera En el camino Porque no hay ambulancia En una camioneta Porque la pudieron llevar ¿Y cómo es la situación De ella? Es grave Es grave Fue un accidente En la cabeza Que tiene problemas Luego de varias horas Fue necesario llamar Una ambulancia De otro pueblo Para trasladar A la segunda persona Accidentada Esa ambulancia Es privada Y a todos costos Aquí no hay ambulancia Es un engaño Lo que hicieron aquí Mayormente los políticos Para caer más del pueblo Aquí hay que darle candela Tiene que llegar El presidente Que está hablando De la duría Aquí en Loma de Cabrera Y si nosotros Nos ponemos los pantalones Aquí en la unidad De Loma de Cabrera Les vamos a quemar Con una llanta Con una llanta A la ambulancia Dice que había ambulancia Aquí Acá hay hombres Y esta ambulancia Esta ambulancia Para estar de la jabón Esta ambulancia Para estar de la jabón Señor presidente Usted tiene demasiada gente Loma de Cabrera ¿A dónde están A dónde están Que llegaron Lo que pasa Es que son Cuenticas ¿A dónde están Las ambulancias Que trajeron Los otros días Yo no la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque se muere Se muere cualquier paciente Aquí Tendré yo que buscar Un vehículo privado Porque no hay ambulancia A otro caso Que damos seguimiento Es a lo ocurrido En el asolvispado De esta ciudad De Santiago Un grupo De empleados Se encontraban Derribando Una pared Lamentablemente Le cayó encima Dejando como resultado Tres personas Heridas Estos son los detalles Cuando llegó El 911 Cuando llegaron Los bomberos Paramédicos Y miren ustedes Cómo esta gente Es sacada Debajo De esa pared Que se cayó Ministro Dígame ¿Qué tenemos? Dígame Simplemente Sencillamente Que están trabajando Haciendo una reparación Un reposamiento De las oficinas De la catedral Y parece que hubo Un accidente Que no estaba En el momento Pero al parecer Ha habido un accidente Y podría salir Una persona afectada Propio de los trabajos Hay dos ciudadanos Haitianos también Que vemos Que tienen laceraciones No pero Esa parte No pertenece a nosotros Porque se ha contratado La compañía Para que hace trabajo Y esa parte Nosotros no la manejamos Entonces La persona que está atrapada Es dominicano No se ha realizado No se ha realizado Ok Muchas gracias Muchas gracias Bien ¿Cuál es un momento señor? No tomás Gracias Que se me jodan Ahí está Que va bien Que va con el centro Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Para mí Aquí Communications Que van die Cuando llegue Que se Dang 1 Non se ha me jodan No hay Despera Más Por la tarde Que va con el centro Que va con el centro Vamos a una breve pausa comercial No cambies de canal porque cuando regresemos Hay más informaciones en Teleinformativo Semanal